...información que tiene que ver con una denuncia hecha por uno de los sindicatos más antiguos de la Capital Federal, que es el Sindicato de Médicos Privados en la Capital Federal. Tiene que ver con los médicos que desarrollan sus actividades en sanatorios y clínicas privadas. El sindicato denunciaba que el 70% de los médicos que trabajan en estas instituciones está en negro, no está regularizado desde el punto de vista laboral, y aseguraban que en el interior el panorama era aún peor. Fuimos a hablar con la gente de AMRA y confirma que el 95% de los médicos que trabajan en clínicas y sanatorios privados está en negro. Los médicos que trabajan en instituciones privadas tienen sus derechos como trabajadores vulnerados. No se respetan los convenios colectivos y en su mayoría trabajan en negro. Bueno, nosotros más o menos tenemos porcentaje del trabajo en negro de los médicos, y es bastante alto. Está entre un 90 y un 95%. Todos los médicos que trabajan prácticamente en clínicas, sanatorios, están en negro. Y después están los médicos que también trabajan para la Cámara de Empresas de Emergencia. Algunos médicos están en blanco, pero la mayoría, te puedo decir, en un 70% están en negro. Pese a las reuniones entre el sindicato y las autoridades de las instituciones, los propietarios de clínicas y sanatorios se muestran reticentes en revertir esta situación. Desde el sindicato tenemos reuniones constantemente con las empresas de Cámara de Emergencias, y también tenemos reuniones constantemente ya hace más de dos años con las asociaciones de clínicas y sanatorios. Están muy reticentes. Realmente nos encontramos con muchos perjuicios para los compañeros médicos, porque se creyó mucho tiempo que el trabajo del médico era, digamos, un trabajo totalmente liberal, con horarios que se cumplían como se podían o como querían los médicos, pero ahora no. Las exigencias de los pacientes, de la cantidad, el número de pacientes en sanatorios, en clínicas, en consultorios privados, en consultorios que se alquilan, es muy grande. Y los médicos tienen que saber que tienen que estar afiliados y también saber que hay convenios que nosotros permanentemente estamos preparando para contener esta situación, digamos, que no es en blanco, es en negro totalmente.